muy buenas ciudadanos bienvenidos un día más vamos a hablar hoy especialmente de el derelict de la reclaimer de la nave destruida y estrellada para visitarla y ver qué cositas hay por dentro y también vamos a hablar de el asedio ahora y son por las respuestas positivas voy a tratar de darle un poquito más de salida a este nuevo formato para que me veáis al careto aunque bueno en este inside star citizen que lo ideal es ver la pantalla no sé si veo mucho aquí pero bueno la prueba vamos a hacerla chicos poneros cómodos y como de costumbre bienvenidos a el hangar lo primero que nos dicen es que ya hace bastante tiempo que querían incluir el tema de los derlings es decir de las ruinas las naves en ruinas hace ya tiempo dentro del juego ya habían puesto algunas cositas pero querían que tuvieran un poco que estuviera más fundido con el propio planeta que estuviera mejor en general esto querían dar la sensación de que es más un asentamiento también darle un poquito el hecho de por ejemplo si te estás adentrando en un bosque y ves un coche abandonado y oxidado y todos los todos los árboles alrededor pues esa ese tipo de sensación por último querían darle a la zona un toque más friendly y más amistoso para el fps pensando sobre todo en hacer misiones en él de hecho por primera vez tienen la posibilidad de poner inteligencia artificial npcs en la zona estos npcs estarán buscando bueno pues algo que recoger no de estos restos o quizás viviendo allí o bueno diferentes tipos de misiones en los cuales nos enfrentaremos cara a cara con ellos otra de las sensaciones que quieren dar así un poquito de con más vidilla es que ya hay gente viviendo allí esa gente que estaba viviendo nos la vamos a encontrar de una u otra manera y bueno pues qué tipo de misión vamos a hacer pues sobre todo nos vamos a enfrentar a ellos porque porque esta gente que está allí no sé no notablemente esa no tiene por qué ser la que ya vivía allí pero si va a ser gente que va a estar tratando de tomar la zona va a ver una facción ocupando esa zona y nosotros pues tendremos que ir a pues quién sabe a echarlos lo típico bueno en cualquier caso al principio cuando comenzaron este proyecto no tenían la capacidad de hacer esto de manera procedimental la ventaja es que ahora sí ya trabajaron con turbulent con trabajan diferentes equipos de arte y de estilo bueno en general y ya tienen la capacidad de hacer esto de manera procedimental para ponerlo y vestir los planetas de una manera mucho más fácil de hecho nos animan a que no sólo tenemos esto a nuestro acceso a esta del link de la reclamar sino que además han dejado cositas aquí y allá y qué bueno que la tenemos que descubrir y nosotros mismos pues bueno veremos qué es lo que hay que hacer como y tal dicho esto que lo disfrutemos entra en la 3 17 2 es decir falta muy 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 poquito para que entre un poquito en niveles está citicen entendamos los y así que no sé yo tengo bastantes ganas de echarle un guante y bueno si ya sabemos que pueden meter y a caminando pues puede meter fauna de aquí a unos añitos tenemos algo al irse ahí por último el propio ya nos da un soplo y es que no sólo vamos a encontrar como hemos dicho este en este planeta sino que habrá más repartidos por estanton y no sólo eso sino que también habrá por el espacio eso sí una vez que terminemos de disfrutar de la investigación habrá que ver qué es lo que pasa en horizon y es que en horizon tienen planteado hacer lo que pasó en xeno thread pero a nivel fps quiero que quieren que lo saquéis todo que vayáis a muerte que uséis todas vuestras herramientas que tengáis un os hagáis un equipo y tratáis de sobrevivir a lo que va a pasar en este asedio a horizon y además también tenemos que utilizar naves o sea parece que va a ser un evento bastante bastante interesante tengo muchas ganas de echarle la mano el guante también no como al otro no muchas ganas como ya os habéis hecho una idea a estas alturas pues bueno pues sin hacer ningún tipo de spoiler este asedio a horizon ocurre en horizon es xeno thread los que han asaltado algunas de las plataformas que estarán por aquí aquí y allá bueno en la zona donde vamos a realizar la misión y nosotros pues vamos a ayudar no es el esquema la idea es que o lo que quieren comentar a lo que nos han comentado es que resulta que es muy fácil normalmente las misiones en las que vas tú solo matas a 10 tíos y prácticamente no hay ningún tipo de problemas bueno pues aquí quieren dar ya nos han dicho que quieren que sea bastante más complicado que necesites a una escuadra para que esto funcione más o menos bien y eso sí no vas a tener ningún marcador de misión que te diga ve aquí ve allá porque eso te desconecta del juego vas al marcador y generas todo lo demás aquí vamos un poquito más a pelo tienes que currarte la misión también existe a nivel pv lo que es la misión en general una parte pvp dicen que no la quieren promocionar pero tampoco la van a evitar es decir que si hay alguien hay que se quiera pegarle jugadores entre jugadores eso ya va a pasar eso ya lo han dejado caer y es lo que hay por otra parte parte del riesgo no riesgo de las del trabajo extra que ha tenido es darle a esta zona idílica a estos jardines les han añadido cosas nuevas que pertenecen ahora y son pero por otra parte tienen que hacerlo también una manera que en la que está destruido está desgastado no por esta batalla y eso es lo que vamos a percibir también a nivel gráfico uno de los problemas a los que se han enfrentado es el rendimiento ya sabéis que ahora y son en la zona central donde está la ciudad baja un poquito un poquito seamos sinceros baja bastante el rendimiento y bueno lo han alejado de la zona precisamente del centro de horizon para ganar mejoras en rendimiento y general no por último lo que en realidad están buscando según ellos es la diversión de los jugadores que nosotros nos lo pasemos bien y eso sí también tienen ganas de ver cómo de cómo funciona todo esto junto es decir las mejoras que se han hecho en fps en las mejoras que se han hecho en rendimiento el tema de medicina en las mejoras en la y a y todo esto en un combate a gran escala que vamos a poder disfrutar pero pero de lo lindo así que pues dicho esto básicamente es que van están creando por primera vez aquí dentro está si dicen una experiencia de un tamaño importante a nivel fps y bueno que están muy ilusionados de que le echemos el guante yo yo también yo tengo muchas ganas de probarlo a ver qué es lo que sale de aquí y con esto damas y caballeros doy por terminado el vídeo espero que os haya gustado si ha sido así ya sabéis like comentarios suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de todas las novedades de star citizen esto y lo digo todo lo mismo con todos los vídeos pero ya sabéis chicos nos vemos bueno os tengo que decir el resultado del sorteo que sigue activo por cierto y esto es un poco caótico esto es culpa mía que yo es que soy un poco así cuando termine la alguien wick daré por terminado el sorteo así que estáis a tiempo de comentar y compartir ese vídeo aunque éste también no pero ese es el clave así que bueno pues dicho esto ya sí que sí me despido y nos vemos en el universo chao y y y y y Gracias.